hola amigos cómo estamos todos esperamos que bien vamos a hacer un vídeo aquí en en santa fe aquí en esta tienda que está aquí en una cuadra del panteón de aquí de santa fe así de que vamos a ver qué les parece hola tere esta tienda se llama y bueno no sé cómo se llama pero vamos a ver está la parada los camiones aquí está el panteón y aquí está la tienda y aquí están los camiones para zapotlanejo los orientes ya que los de santa fe pues no sirven ya ya no es una línea muy madreada que ya no ya no salen ya los camiones en vez hay en veces no hay pues qué más se le va a hacer a ver entonces a ver mija cómo se llama aquí la tienda la esquina del panteón y que hay que vendes aquí a ver si tenemos el servicio de dulces abarrote lonches lo que más se puede vender es agua, agua fresca, topo chico y pues dulces y los esperamos aquí cuando gusten en santa fe maruchas maruchas dice mi hijo los esperamos aquí cuando gusten en la esquina del panteón estamos a sus órdenes media cuadra del panteón 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 en contra esquina del panteón muy bien a ver mi hijo ven por acá para que anuncies a ver qué decías a ver hijo que más decías que hay que más dile ya le dio vergüenza ya le dio pena a ver di pues que y que vendes que vendes di ya no quiso cereal cereal dulces para cámaras papel azúcar papel leche frijol harina que más chocolate aceite 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 y pan de galletas cacahuates de todo de todo estamos a sus órdenes también servicio a domicilio y lonches también no hay recarga invita a la gente para que venga aquí no hay recarga no hay recarga no hay recargas no no hay recargas no hay recargas porque hace falta para las personas que van de paso que nos hace falta poner una recarga también vamos a contar con ese servicio a ver mi hija y hablando otra cosa que te parece el servicio de cañones de santa fe tiene muy buen servicio cada tres horas cada hora mi hija mejor ya hablamos de servicios no sirve ya se le parece que no sirve no ya no sirve no si sirve yo estoy hablando de los de guadalajara eso es eso no sirve el oriente si sirve el de guadalajara no sirve para nada el camión de guadalajara no sirve para nada el camión de guadalajara no tenemos muy mal servicios o sea los del salto los del salto si nos hace falta que nos apoyen con unos mejores autobuses porque no están sirviendo la gente está batallando para vender queso para transportarse de guadalajara es un batallar porque no se puede vendemos chocolate también pues gonzalo dice que está bien el servicio pues yo creo que para él yo pienso que gonzalo ocupa venirse un día o unas semanas para andar en camión para que vean lo que se batalla para que se de cuenta se de cuenta porque como él tiene su transporte personal él no sabe lo que es batallar y andar en guadalajara y no tener que venirte porque ya pides el último camión y por lo regular es el que más falla entonces es a ver cómo te vas o a ver cómo le haces para irte a guadalajara y es un pagar taxis que hay personas en el cual no cuentan con el con dinero ajá los recursos económicos para estar pagando taxis muchas de las personas van a trabajar a guadalajara ganan poco y si un taxi les paga, les cobra 300 pesos a lo mejor el día 250 no sacan ni lo del taxi un llamado para gonzalo que arregle ese problema nos hace falta que nos haga el favor de ponernos todos esos autobuses en orden en orden porque nos hacen falta más que nada al pueblo bueno pues ahí está el llamado a ver si hacen caso va sí ándale pues hasta luego hasta luego no 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 no